Hemos resuelto crear el Fondo de Asistencia a los Dagnificados del Temporal. Es un fondo presupuestario de 150 millones de pesos para la atención social de los damnificados. Por el otro lado, hemos hecho una evaluación de los enormes daños de infraestructura que ha sufrido esta región de la provincia. Son enormes, ustedes los han podido ver, las filmaciones de ustedes lo reflejan, rutas que han desaparecido, puentes que están descalzados, edificios públicos que han sufrido serios deterioros, los acueductos que el Ministro Fabián López está tratando de recuperar a toda velocidad. En realidad, todo esto hace que tengamos en cuenta que no está dentro de este fondo que hemos creado remediar esta situación. ¿Qué pasa con los docentes que mañana deben volver a las aulas, con la administración pública? Los docentes de este sector de las sierras chicas, que comienzan mañana su actividad preliminar, están eximidos de volver mañana. Imagínense, todavía tenemos escuelas que están con medio metro de barro adentro. Entonces tenemos que empezar, solo en esta zona, en el resto de las escuelas de toda la provincia de Córdoba, comienza mañana la actividad. ¿Qué pasa con los docentes de este sector de las sierras chicas? ¡Gracias!